¿Por qué las feministas votamos a Miriam Bregman? Porque representa la lucha de quienes en todos estos años salimos a las calles por ni una menos y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, atando pañuelos verdes y naranjas con los históricos pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. Porque es nuestra la pelea por la separación de la Iglesia del Estado y la anulación de los decretos de la dictadura que garantizan su financiamiento. Porque ante los ataques de los que quieren avanzar sobre los derechos que conquistamos en las calles, Miriam está en la primera línea. Porque representa la voz de quienes denunciamos que se tiñen de arcoíris los ministerios mientras se recorta el presupuesto para combatir la violencia machista, se niega el techo a las víctimas de violencia como en Garnica, se calla ante cada desaparición como la de Tehuel o se condena a las maestras y trabajadoras de salud a vivir con salarios de miseria como en Salta o Jujuy. Porque es parte fundamental de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Porque ha puesto su banca y su conocimiento al servicio de las y los trabajadores. Las feministas y disidencias no le cedemos la rebeldía a ninguna derecha, porque es nuestra. Las feministas votamos feministas. Por eso decimos Miriam Presidenta.